Buenas noches o buenos días amigos de YouTube, habla Cláneo Rojo. Estoy hablando en este video por la opinión de una alarma que compré, que viene desde Japón, con un botón encendido. Y dije que la iba a instalar en mi carro. El problema es que cuando la llevé con uno que instala las alarmas, me dijo que podía fallar la alarma. No sé si me quiso engañar, pero me dijo que tenía fallas esta alarma que tenía por el botón de encendido. Y a mí me pregunté por el botón de encendido, que si cómo funcionaba. El problema, si viene muy buena la alarma. El problema es que cuando tú quieres instalar la alarma, este botoncito, este de encendido, este es el problema. Porque supuestamente el switch tiene que quedar abierto. Cuando queda el switch abierto, el carro es fácil que te lo roben. Aunque traigas la alarma esta de este sistema, está bien. Pero el switch está abierto. Y el problema es que cuando metes la llave, tienes que llevarla y abierto el switch. Entonces es más fácil de que te roben el carro porque está abierto el switch. Y la otra manera es tumbarle el seguro de la columna para no meter la llave. Pero el problema es que dijo que podía tener fallas. Porque supuestamente el carro no está diseñado para ese sistema. Entonces lo que pasa es que tú quebras la columna y el carro no la queda el volante. Al momento de no la quiera el volante, queda vulnerable también para que te lo roben. Lo pueden abrir, apucharlo y después prenderlo. Como va a quebrar para todos lados el volante, pues ese es el problema que tiene. O dejas la llave abierto el switch o quebras la columna del volante. Entonces es un dilema. Yo lo recomiendo que no instalen este tipo de alarmas. Porque queda vulnerable su carro. Entonces esa es mi opinión. Ya pues opinión de cada quien. Pero yo no les recomendaría que el sistema este alarma con el botón de encendido. Para que quede abierto el switch o romper la columna. No es buen sistema de alarma. No se lo recomiendo. Y gracias. Apoyen mi video y sigan dándole ahí. Gracias. Que pasen buenas noches. Bye. Bye. Música